Música ¡Suscríbete! Ya pedimos con el presidente que salió, pero... ¿Quiere decirle algo ahí al presidente para que lo vean? No, no dio nada. Se vinieron a tomarse la foto aquí con nosotros el año pasado y... No, no dio nada. Dijo que aquí los iba a componer un trofagón, que los iba a componer una cita. Doña Julia me está comentando algo muy importante aquí, amigos. Estos lugares que son reconocidos por el turismo, tienen que tener el apoyo, no solamente de las personas que vengan a turistear, sino que también tiene que tener el apoyo de los locales, el apoyo del municipio, porque requiere de mucha atención, de mucha limpieza. No vienen 50 personas, vienen 100 personas, vienen 200 personas, y esas 200 personas traen su basura. Entonces me decía, Doña Julia, aquí no tengo las manos suficientes para poder limpiar todo. Del dinero de ella sale para fumigar, del dinero de ella sale para recoger, comprar bolsas, imagino, grandes, ¿verdad, Doña Julia? Entonces ella lo que pide aquí es que tenga el apoyo de, pues, si es el nuevo presidente, que el nuevo presidente venga, por lo menos, a poner unos contenedores de basura y algunos rótulos que sean para ayudar aquí a Doña Julia y a los que están aquí, para que las personas también tengan la iniciativa, ¿no?, de recolectar todo lo que ellos traen, porque es muy importante mantener limpio aquí. No por dejar ahí mal, ¿verdad, Doña Julia? Ajá, pero tiene su bolsa para la basura, porque no tenemos, este, en dónde quemar la basura, no tenemos, bueno, el plato sí se quema, pero ves, dejan muchas, que traen cerveza, dejas de caguamitas chiquitas, pues, y todo ese botellado. Ajá, y cuando baja la creciente, pues, se lo lleva, pues, a dónde va eso, al río. Ok, muy bien. Entonces, usted pide que le vengan a apoyar acá respecto a la basura, y también con algunos rótulos, ¿no?, para que haya, este, información, ¿no?, de tirar basura y todo eso. Pues, vean, amigos, aquí Doña Julia pide, por favor, que, pues, las personas que son encargadas, que vengan a ayudar aquí, no solamente venirse a tomarse la foto, ni disfrutar, pero también apoyar, porque esto es economía local. Toda la economía, recuerden, es muy importante. Si los turistas vienen acá, la derrama económica se queda aquí en Mapastepec, aquí se mueve el dinero. Si no hay economía, no hay sustento, si no hay manera de poder tener un negocio familiar, o algo que pueda sostener a la familia de todos los chaconecos. Y Doña Julia también tiene gallinitas. Fíjense, está los pollos, por si quieren un caldazo de pollo, por acá hay. ¡Hoy tú! ¡Hoy tú! Gracias por ver el video. No sé a qué horas vayan a ver este video, pero el día de hoy me vine a La Garrucha. Allí es como lo ven amigos, nos encontramos en el municipio de Mapastepec, Ciapas. Venimos al balneario que se encuentra por acá. Acá hay personas que ya se están dirigiendo para este lugar. Realmente es un lugar muy, muy increíble, muy bonito por la sombra, por la cantidad de vegetación que se encuentran por las zonas altas de Mapastepec. Estamos muy contentos por venir a conocer estos rumbos. No es la primera vez que vengo por esta carretera, porque ya me había dirigido hace unos meses atrás al Cañón de las Golondrinas. Y es por este rumbo, pero está muy lejos. Así es que antes de seguir con esto, nos encontramos en el ejido Guadalupe Victoria del municipio de Mapastepec, Ciapas. Lo más bonito y lo más interesante es que cuando vamos a lugares increíbles, vean, este árbol que se ve por acá es árbol de mango. Y vean, todo el mango que hay por acá. Aquí se hasta se echa a perder la fruta. Y en otros lugares es más caro de lo que aquí nos podemos encontrar. Así es que vamos a dirigirnos hacia allá abajo. Vean el río, qué chulada. Como es temporada de lluvia, ahorita se hacen ese tipo de canales de agua fría. Y también tenemos este espacio para poder venir a... Por ejemplo acá, recomendaciones, lleven su basura. Si van a venir, lleven su basura para poder cocinar. Acá hay un fogón. Esto lo pueden utilizar acá. Acá pueden encontrar, no sé, palitos para que puedan cocinar. Y tenemos esta esplanada. Doña Julia, Doña Julieta, son personas que han hecho un espacio acá agradable para que la gente pueda venir a disfrutar. Algo muy interesante es que, por ejemplo, hay chavos que trabajan de aquel lado. Vienen en las rancherías de aquel sitio. Entonces, por eso mismo, muchas personas cuando vienen en la tarde, que no se quieren mojar, pasan desde allá hasta este lugar. Por eso mismo, tu significado es la garrucha. Vienen colgados. Vienen trasladándose. Un medio de transporte para no poder mojarse. Y de esa manera ellos pueden pasar a este lugar. Por eso fue bautizado como la garrucha. Muy bien. Pues vean, amigos, aquí nos encontramos a los muchachón que pasó el río. Como si nada, ven caminando por ahí. Entonces ya, él fue a ordeñar. Así como lo ven, tenía su ganado de aquel lado. Y pasó, pasó caminando. Entonces, es muy interesante esto, amigos. Por ejemplo, vean acá. Aquí está el cable. Me estaban comentando que algunas personas utilizan este cable para poder pasar. Y así no se mojan. Entonces, vean. Es algo muy interesante de la manera en que las personas utilizan el ingenio para poder pasar hacia el otro lado. Como se ve el agua. Ah, pues mira. ¿Quieres mandar un saludo a Michoacán? Claro que sí. Saludo a los compas de Michoacán. De Uruapan, Michoacán. Así es. ¿Vacacionando ya? Vacacionando. Ok. ¿Toda la familia van? Sí. Bueno, yo vivo allá y mi esposa nada más. Ellas sí son de acá. ¿De acá? Sí. ¿Ella es la suegra? Sí. ¿De dónde? Ah, su mamá. Ah, pues. Ya, aquí está la jefecita. ¿Quieren mandar un saludo, jefecita? ¿Alguien ahí? Lo van a ver las personas o que vengan a visitar, ¿no? A Florida, a sus hijos. Ajá. Ah, Florida. Ignacio y Pablo. ¿A Pablo? Pablo y Ignacio. Que manden los billetes verdes, dígame. Ya lo mandaron. Ya lo mandaron. Que manden más. Que manden más. Pues sí. Gracias. Bueno, pues así como ellos, amigos, pueden venir desde Michoacán hasta acá. Así es que un saludo hasta Michoacán. Saludos. Desde acá, desde La Garrucha. Aquí está toda la familia, vean. Celebrando. Bien, amigos. Aquí hay un estanque, más pequeñito como para que los niños vengan y que estén en el lado. Buenas, buenos días. Si traen coches, si traen carro, pueden estacionarse de este lado. Hay espacio para que puedan hacer. Si no, haz detrás. Voy a correr en el chino. Así es que pueden traer sabrita, refrescos o algo así, pero alimentos pueden consumir acá. Esto es parte de lo que es La Garrucha. Es un arroyo externo. Vamos a cruzar el río. Está bien frío el agua. Se lo juro. Bien frío el agua. Está muy bonito, vean, amigos. Aquí, por ejemplo, vean. Las personas pusieron como un lavadero. Acá. Creo yo que es como también para que te puedas aventar. Pero el problema está de que está hondo. Y ahí hay una piedra. Bueno, para que veas la piedra y estés más tranquilo allá, ¿no? Y seguimos avanzando por acá, por la orilla del río. Vean. Todavía hay canales de agua. Por gracias a la lluvia, se ha extendido todo por estos lugares. Chéquense, amigos. Donde quiera que ustedes vayan, hay como mesitas. Hay lugares así, ¿no? ¿Cómo ves, Fernando? Se ve bonito. ¿Se ve bonito? Sí. ¿Te gusta el río, Fernando? Sí. ¿Sí? Mira cómo se ve por acá. Vean. Sí. Sí que se ve bien. Sí que se ve bien. Sí que se ve bien. Aquí ya puede meter uno más. No se escucha el animal, ¿verdad? Y creo, me imagino yo que hasta acá Es donde algunas personas todavía Pueden estar Porque todo aquel rumbo Ya está más en montar Pero vean, chequense como se ve La corriente de agua Si ustedes quieren venir al balneario La Garrucha Lo pueden hacer en temporada alta De vacaciones, ahorita Nos van a estar esperando ¿El horario, Doña Julia? ¿Es de 9 de la mañana o a qué hora? Abre Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche Así es que si quieren venir ¿Alguna recomendación aparte Que les quiera dar a la gente, Doña Julia? En estas temporadas No sé, ¿Pueden traer comida a las personas o no? ¿O sí? No, en tiempo de fiesta De la Semana Santa Se pone un cartelón Porque no pueden traer alimentos Porque como aquí se vende Es que si traen Aquí no compran Pero por ejemplo, ahorita Que apenas está empezando Si pueden traer Ya en la zona más alta Ajá, donde es Diciembre Y la Semana Santa Es cuando se les necesita Sí, sí, sí Sí, porque cerveza venden así Y refrescos, todo eso ¿También ustedes venden cerveza? No, pura comida y refrescos Pura comida y refrescos Y café Bien Pues amigos Aquí está Julia Julia, ¿verdad? Julia Aquí está haciendo Cuando hacen sus pedidos De caldo de galina También se les prepara También Ajá Cuando es pedido Pedido, sí, bastante Digamos Una olla, ¿no? Ajá Para una familia Ajá Porque es temprano Y aquí lo están preparando Una vez acelerada Así es como se encuentran Los ríos Ahorita, amigos Ven Así es como está Por ejemplo, acá Ya desemboca En la otra parte Que es que tienen por ahí Ven Qué increíble Tenemos una gran bendición De agua Que a veces no lo valoramos Todo esto es Riqueza natural Les quiero mostrar Algo muy bonito Que Como es temporada De algunas especies Acá hay un montón Son de mariposas Ven Chiquense Por acá Por acá Vean Qué agradable Mire cuántas mariposas Hay aquí Volando Mucho Que la pase Todo eso Que ustedes ven ahí Son Son mariposas Ven Creo que es bueno Traer a los adultos mayores A los niños Todos Todos tienen la oportunidad De De poder disfrutar Estos lugares Tan increíbles Aquí vienen Personas mayores Y qué tan Tan agradable Podría ser Sentarse bajo Un árbol Como por ejemplo Acá Te sientas Bajo un árbol En esta sombra Y solamente disfrutas De De este bello río Acá Ahorita como Como les venía Diciendo a ustedes Que es temporada De lluvia Está alta La creciente Pero de ahí De ahí En realidad Son lugares Muy tranquilos Muy bonitos Chiapas En extensión De naturaleza Realmente amigos Es Mucho Nos encontramos En montañas Nos encontramos Con playas Nos encontramos Con ríos Nos encontramos Con lagunas De todo Nada más Que el estado Es realmente Muy muy grande Realmente muy grande Porque Abarca muchas Extensiones Pero ahorita Nos encontramos En el Soconusco Esto es El municipio De Mapastepec Chiapas El río Muy conocido Acá Como lagarrucha Entonces Si quieren venir A disfrutar Estos lugares Tan increíbles Vengan Vengan temprano Como sugerencia Pueden traer Su refresco Algunas sabritas Pero siempre Lleven su basura Creo que Como personas Como seres humanos Debemos de contaminar Lo más Menos posible Para que las personas Que vengan De igual manera Se lleven su basura Demos un ejemplo Entonces Acá vean Nos encontramos En este lugar ¿Qué Fernando? Bien ¿Cómo está el agua? Bien ¿Te gustan? ¿Te gustan? Vamos a aventar piedra Para allá ¿No es que no va a aventar piedra A la gente? Sí Como ven Hay unos niños allá Gritando Creo yo que Es muy agradable Porque los niños Pueden estar acá Y ya Personas adultas Más acá Pero es más Más peligroso El sitio Así es que Si quieren venir A Mapastepec Como sugerencia Vengan a La Garrucha Y ya Lo estoy sazonando Con ajo Salsa Maggi Y salsa Una costillita ¿Y a cuánto es la costillita Cuando sale? 150 La orden La orden Ok Pues amigos Aquí mandan un saludo Hasta Veracruz Aquí Pues las personas Están cordialmente invitados Los van a esperar Aquí En Estados Unidos también Están mis hermanos allá A ver Si lo puedes mencionar Igual Para decirle a alguien Saludos Desde el bariario La Garrucha Estados Unidos Mis hermanos Que están allá Y mi esposo Que manden los dólares Que manden los dólares Que manden para el pescado Que manden los dólares Música Destino ecoturístico de aquí de la zona Soconusco del estado de Chiapas. Música Supuestamente están encarrilando para echarse unos clavados. Por este lado ya hay unas familias estableciéndose. Por acá hay una. Pueden traer comida, pueden traer alimentos, una carnita asada, no sé. Hay bastantes espacios. Por ejemplo este es uno. Acá. Este es uno. Aquí cuenta con una explanada grande. Para que te puedas manejarla. Si quieres traer tu escoba también puedes traer una escoba. Para que apoyes a limpiar acá porque. La mayor parte de las corrientes fuertes traen basura. Entonces. Vean. Toda esta parte de aquí. En este lugar también hay un espacio para poder cocinar. Acá había un fogón. Por allá hay otro espacio. Acércense, acércense. Ahí está. Ahí está, ahí está. Listo. Dulces. Eso. Wuhu. Tati. Tati. Ay. Ay. Tati. Sí, con el señor. Sí, con el señor. Que es el que te llegó este. Señora, la pirata para los... La señora. por el agua que está más caliente ahorita está fría el agua está fría verdad sí pero pues ya ves que bueno el cuerpo en vez de no le encuentras qué es lo que quiere si caliente o frío así es así es un bonito lugar acá para venir a disfrutar y como cuántas personas vienen que usted diga unas 200 personas en temporada si viene se llena todo acá a mi hija mándale un saludo ahí la cámara le mando muchos saludos a mi hija guadalupe hilerio guadalupe vera se encuentra en estados unidos un amigo también yo te mande la crisis a un amigo johnny allá también está los estados no está trabajando pues bien amigos aquí nos encontramos con el plazo que miren estamos en un árbol sombreando aquí está con su fanta fanta fresa echando la coca pues aquí están se van a meter los perros al agua pasan del otro lado vean amigos los perros y van a pasar los perritos imagino yo que los dueños viven de aquel lado aquí quiere salir dice usted pero igual usted si quiere invitar a la gente pues a todas las personas que sean de mapa de acacoyagua de capeta a todos los lugares que vengan aquí a mapastepec a la garrucha así es que amigos no se olviden de suscribirse de dar like de dar me encanta para seguir visitando a estos increíbles y magníficos lugares nos despedimos desde acá de las tierras de mapastepec chiapas recuerden si vienen no olviden llevar su basura porque por toda la orilla del río vimos latas de cerveza, vimos basura, vimos sabritas entonces creo que es muy importante eso que ustedes conserven estos lugares para que más familias vengan a disfrutar de toda esa explanada tan increíble y si vienen con niños tengan mucho cuidado siempre precaución siempre con mucho cuidado para que no vaya a suceder una desgracia que no queremos por todas estas fechas así es que gracias por ver este video hasta el final del último minuto y nos vemos en otra aventura en la siguiente próxima aventura nos vamos a ver con un increíble video no se olviden de suscribirse, de dar like de compartir este video y si nos va bien nos vemos en la próxima aventura no sabemos si es un volcán, una montaña, un río, una ciudad, un pueblo pero de que nos vamos a ver pronto, nos vamos a ver pronto así es que cuídense mucho y hasta luego, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!